Me llamo Eliel Moradero, procedo de la provincia de Urbín, del municipio de Japón Ferrer, del colectivo Mario Muñoz, Manuel, arribo a la República Bolivariana de Venezuela el 20 de enero del año 2023. Al llegar fui ubicado en el estado Falcón, de ahí al CDI Alirio Navarro Alemán del Nene Marrueba, en el que se tenía como primera medicina intensivista por el espacio de tres meses. Luego, con necesidad de servicios, fui ubicado al CDI del mismo propio estado, José Fajamero, desempeñando inicialmente como primera medicina intensivista. Luego fui seleccionado en reunión de brigada para llevar el activismo de farmacia, donde me desempeño actualmente hasta el momento. Le agradezco al gobierno, a la dirección, el Castillo, la Revolución Cubana, a la dirección de aquí de nuestro estado Falcón, por confiar en mí. Y luego me mantendré aquí el tiempo que sea necesario para así desarrollar y ayudar al pueblo venezolano y cubano para un mundo mejor sea posible. Muchas gracias. Gracias.